Me gusta siempre empezar explicando nuestros orígenes, porque nosotros, bueno, yo personalmente sí que soy psicóloga, pero yo no venía de este mundo, o sea, yo esto lo he aprendido de mayor, ¿vale? He tenido el problema en casa, he sufrido el problema, como al principio de la introducción de la Fundación Ricardo Fisas nos decían, pues lo mismo, he tenido el problema en casa y ha sido así que me acerqué a este mundo para intentar entenderlo y a medida que lo he ido entendiendo he ido implementando soluciones. Y por si hay alguna confusión, ¿no? Que hay Avesedari, hay Glyphink, pues Avesedari es la asociación que creamos para poder enmarcar el trabajo que empezamos a hacer de investigación con la Universidad de Barcelona, con la Facultad de Psicología, porque esto que os vamos a enseñar pues no se puede hacer encima de una mesa y con un bolígrafo y nada más, sino que se necesita contar con la ciencia y como también decía el doctor Casas, ¿no? Lo que hacemos, tenemos que contrastarlo y tenemos que basarlo con una teoría científica y luego mostrar que la práctica funciona. Y a la Asociación Avesedari es la que nos ha dado este marco de trabajo. Como os he dicho, yo soy psicóloga, tengo tres hijos, mi hijo pequeño tenía estas dificultades y fue allí en el 2008 cuando con estas dificultades yo me fui a la facultad a buscar soluciones. No fui, siempre lo digo, yo no fui a la facultad diciendo tengo un plan, vamos a hacer X, no. Yo fui a la facultad preguntando que si había algo que se estuviese haciendo en este país porque había leído que dentro del paradigma de la plasticidad cerebral se estaban haciendo cosas pues en otros países como en Estados Unidos, como en Inglaterra o como en Canadá. Y fue con estas ideas de cosas que se estaban haciendo fuera que fui a preguntar si se estaba haciendo algo en este país y me contestaron parece que no se está haciendo mucho en este sentido, si quieres empezamos. Y así fue como empezó esta aventura que es este proyecto. Otra de las cosas que pasó muy rápida es porque estas cifras ya han salido. Han salido, ahora ya no recuerdo cuál de los ponentes anteriores ha hablado de que el 80% de las dificultades de aprendizaje lo son de lectura. Por lo tanto, la consecuencia lógica es que si solucionamos las dificultades de lectura solucionaremos gran parte de las dificultades de aprendizaje que hay en las escuelas. Todo esto coincide con las cifras que ha dado Casas de la cantidad de personas que hay en las prisiones con dificultades de aprendizaje, con TDAH, etc. Y luego hay estudios también que dicen que el 60% del fracaso escolar lo podríamos explicar con las dificultades de lectura. Por lo tanto, es un buen punto si queremos trabajar con las dificultades de aprendizaje. De forma muy rápida, con Glyphing, lo primero que hacemos es evaluar a los niños. Y no hacemos diagnóstico con Glyphing. Podemos completar un diagnóstico a través de Glyphing porque hay una primera prueba de lectura muy rápida y que se pasa de forma digital, que es un screening. O sea, nos da enseguida datos de dónde tenemos al niño situado dentro de la campana de Gauss. Esta campana de Gauss que veis, en el punto central, en la parte alta de la montaña, está el percentil 50 y estos serían los niños que están con una lectura normal. Luego, a la derecha, tenemos a los supercampeones de la lectura y a medida que nos vamos alejando por la izquierda, tenemos a los niños con dificultades de lectura. Es importante repetir estas cifras para que veamos todos que las cifras no están inventadas, sino que cuando hablamos de que hay un 20 o un 25% de niños que están leyendo mal, es real. O sea, no nos lo estamos inventando. Es que hacemos nuestras pruebas con Glyphing y nos salen estos números. Pero es que Compatencias Básicas en la Generalitat hace otras pruebas y le salen los mismos números. Y el doctor Casas, con su estudio del Vallebrón, hace otras pruebas y le salen exactamente los mismos números. Es decir, no son cifras exageradas. Es lo que hay. Y también, como decía el doctor Casas, no solo lo tenemos aquí porque somos peores que nadie. No, no. Esto está generalizado. Solo que la diferencia en que está en la detección precoz y en cómo la atendemos. Es por eso que nosotros insistimos en la detección precoz y es por eso que Glyphing puede hacer una evaluación desde primero de primaria. No tenemos que esperarnos a tercero o a cuarto a ver que los niños fracasan, sino que en primero de primaria podemos hacer una evaluación de lectura que nos va a situar al niño dentro de la campana de Gauss. Y entonces, dependiendo de cuán lejos o cuán cerca esté de la media, por el lado izquierdo tendremos problemas. A partir de ahí podemos empezar a trabajar. Y es así de fácil saber dónde tenemos el niño exactamente, no más o menos, porque el más o menos no nos sirve ahí. Con el más o menos es como con mi hijo llegamos a sexto de primaria leyendo como un niño de primero de primaria. Y no es un caso aislado porque si no, no hablaría de mi hijo. Es un caso muy frecuente. Con el más o menos llegamos a esos sitios. Con el más o menos llegamos también a las soluciones de espera porque ya madurará o a las frases como cada niño tiene su ritmo y hay que respetarlo. Hay que respetar muy mucho al niño. Es a lo que más hay que respetar. Pero respetar al niño es darle lo que necesita para que pueda avanzar en sus estudios. No dejar que se quede ahí y que vaya llegando como pueda. O sea, los términos que utilizamos muchas veces son correctos. Lo que pasa es que lo que hacemos para llegar a los objetivos que nos marcamos, que todos tenemos los mismos objetivos, a veces no nos acaba acercando al objetivo deseado. Por lo tanto, no estamos hablando de este 20-25% porque queremos poner más gente en el saco, sino porque no queremos que nadie se quede fuera. Vale, pues ya dejo de hablar de dificultades y ahora sí ya paso a hablar de si podemos hacer algo. Bueno, pues antes ya he mencionado el paradigma de la plasticidad cerebral. Y aquí me gusta decir siempre que no es que el cerebro sea plástico desde hace dos días. No, el plástico, hay el plástico, perdón. El cerebro es plástico desde siempre, ¿no? Y de la misma manera que la Tierra es redonda desde siempre. Pero el día que el hombre está seguro de que la Tierra es redonda, coge un barco y dice, me voy a ir a las Indias dando la vuelta por el otro lado, ¿vale? Si la Tierra no es redonda, tú no decides ir a dar la vuelta por el otro lado. Y esto es lo mismo. Si el cerebro es plástico pero tú no lo sabes, no decides empezar a entrenar al cerebro como podrías entrenar a un músculo. Y de hecho esto es lo que pasa cuando trabajas desde este paradigma que no tiene más de 30 años, ¿eh? Es decir, las universidades están estudiando y divulgando que el cerebro es plástico desde hace solo 30 años. Bien, pues cuando tú sabes que el cerebro es plástico puedes empezar a entrenar. Pero tampoco puedes entrenar a la babalá. Tienes que saber qué quieres entrenar, tienes que saber qué objetivos tienes, qué partes del cerebro están implicadas y cómo las puedes entrenar para que hagan aquello que no están haciendo. Como hemos visto, ¿no? Era un problema de base neurobiológica. Por lo tanto, es el cerebro que tiene algo que no le deja que funcione como esperaríamos o como lo hacen los otros cerebros. Vale, la plasticidad cerebral es el gran paradigma de trabajo. Pero solo a título informativo, no lo he contado, pero lo dicen así, ¿no? Que tenemos unos 100.000 millones de neuronas, que es una cifra que tengo que leer con las letras porque con los números me bailan. Y esta es la cifra aproximada que hay de estrellas en nuestra galaxia. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Bueno, pues que no es fácil, ¿vale? Que tenemos este gran paradigma de la plasticidad cerebral, pero que no es fácil, que hay muchísimas neuronas, muchísimas conexiones. Y aunque en los últimos 30 años se ha sabido de cerebro más de lo que se ha sabido en toda la historia de la humanidad, todavía estamos muy lejos de dominar esta caja, ¿no? Aunque ahora ha salido el estudio con los electrodos y la esquizofrenia que se ve que es un bombazo. Vale, solo cuatro cosas sobre el cerebro. El cerebro funciona sobre el principio de lo que no se usa, muere. Y esta es la parte negativa. La parte positiva es que lo que se entrena se fortalece, ¿vale? Y que la herencia y todo esto coincide. O sea, si os va a resonar, lo estoy diciendo de otra manera, pero estoy diciendo cosas que se han dicho. El doctor Casas ha dicho, si supiésemos el cociente intelectual de los niños desde pequeños, podríamos empezar a trabajarlo porque realmente se modifica el cociente intelectual. Puede mover, o sea, hay un 30 o un 60, que es mucha distancia, pero entre un 30 y un 60 se sabe que viene cableado de fábrica, ¿vale? Nacemos con él. Pero todo el resto se puede modificar dependiendo del ambiente. Y en el ambiente está la educación, ¿vale? Por lo tanto, el QI puede subir y puede subir mucho. También puede bajar. Y de hecho pasa. Pero puede subir y puede subir mucho. Esta diapositiva la pasaré muy rápido porque es exactamente la misma de erictridas. De erictridas. Pero es para que se vea. Esto es las resonancias magnéticas. Por eso os he dicho, todo el mundo pasa estas resonancias magnéticas porque son las que certifican que los entrenamientos crean cambios cerebrales y que estos cambios cerebrales crean cambios en la conducta, ¿vale? Muy bien. Pues esto os he explicado en cuatro diapositivas. Os he explicado nuestros últimos siete años de trabajo. Nosotros empezamos diciendo, tenemos niños que fracasan en la escuela. Las dificultades de aprendizaje pueden ser la causa. Las dificultades de aprendizaje de mayor prevalencia son las dificultades de lectura. Estas diferencias de aprendizaje son de unigen neurobiológico. Es decir, están en el cerebro. El cerebro es plástico y los entrenamientos modifican el cerebro. Ergo, tenemos que hacer un entrenamiento. Creamos este entrenamiento y aquí, bueno, unos datos muy rápidamente, pero para que veáis que probamos el método y el método funcionaba. Aquí tenemos que los niños que trabajaron un entrenamiento con el método Glyphing pues aumentaron su velocidad de lectura un 27%. Frente a los niños que no utilizaron el método, un 7%. Es decir, hay una diferencia muy grande. O sea, esta es nuestra prueba en números, ¿no?, de mejora de rendimiento de que el método funciona. Y también, repitiendo lo que ya se ha dicho antes, otra cosa que probamos. ¿Funciona igual para los niños más pequeños que para los niños más mayores? Lo que sabemos es que sí que funciona también para los niños más mayores, pero en el mismo tiempo, los niños más pequeños, que serían hasta los 7-8 años, avanzan el doble que los niños por encima de esta edad. Entonces, se puede hacer algo siempre, ¿vale? Siempre podemos, de hecho tenemos adultos trabajando con Glyphing y mejoran, ¿vale? Se puede hacer algo siempre, pero cuanto antes lo coges, más rápido lo solucionas y además te evitas todo este fracaso y todo este problema de autoestima, comportamiento, todo lo que va asociado y el sufrimiento. Vale, pues aquí llegamos a Glyphing. Siempre me gusta explicar de dónde sale nuestro nombre y aprovecho también para explicar que yo ahora aquí explicaré cuatro cosas sobre Glyphing porque no puedo explicarlo todo, pero que cualquier cosa de la que hacemos en Glyphing, cualquier cosa que hacemos, está pensada, ¿vale? Está estudiada. No hay nada de lo que hagamos en Glyphing que lo hemos hecho porque sí, sino que todo está estudiado, hasta el nombre, ¿vale? El nombre viene de Glyph, es un vocablo catalán, en castellano sería glifo, en castellano, en inglés se diría glide, no sé si lo he dicho bien, pero espero que sí. Y significa, la traducción literal es signo grabado. Entonces, cada uno de los simbolitos de un jeroglífico es un glifo y lo que queremos es, como sabemos que el cerebro humano funciona por asociación de ideas, lo que queremos es que cuando una persona dice la palabra Glyphing, piense en qué es lo que les ocurre a los niños que tienen dificultades de lectura. Y entonces, así explicado muy rápidamente, sería que si nosotros nos pusieran delante de un jeroglífico, nos dijesen lo que significa cada símbolo, podríamos leerlo, pero como no tendríamos automatizado este proceso, lo que haríamos es que lo leeríamos muy despacio, nos cansaríamos mucho en leerlo, cometeríamos errores, nos olvidaríamos de cosas, llegaríamos al final de la piedra, no estaríamos seguros de haber entendido bien ni todo y tendríamos que volver a empezar. Y esto es lo que nos ocurre, como mínimo, a los niños que tienen dificultades de lectura, pero no con un jeroglífico, sino con la letra que a nosotros nos parece tan fácil. Y el ING, que mucha gente se piensa que es un programa americano, porque tiene esta terminación del gerundio inglés, simplemente el gerundio inglés nos reporta a la sensación de movimiento. Y esto es un entrenamiento, es decir, el niño tiene que pedalear. Glyphing no es una solución mágica, sino que es una manera de trabajar. Aquí nos aparece la bicicleta, porque esta parte que tenemos que trabajar, una parte importante de lo que tenemos que trabajar es automatizar la lectura. Antes también han salido las palabras con Eric Tridas, que decía automatismo, automatismo, automatismo. Todo lo que podemos automatizar le facilita la vida al cerebro. El problema que tienen los niños con dificultades de lectura es que no consiguen automatizar la lectura. Entonces, lo explicaré muy rápido, pero me gusta poner siempre estas dos, veis que hay dos columnas, en una de ellas, en la de la izquierda, pone descodificación y en la de la derecha pone comprensión. Sería, a grosso modo, las dos partes que tendría, las dos partes grandes, luego habría partecitas más pequeñas, pero del proceso de la lectura. Empezamos con la descodificación y terminamos con la comprensión. Entonces, si os fijáis, la columna de la descodificación, las características que aparecen son completamente opuestas a las características que aparecen en la columna de comprensión. Son opuestas y son complementarias. Es decir, el cerebro tiene que hacer las dos cosas, pero son mecanismos completamente diferentes. Entonces, explicado muy rápido, lo del microproceso sería, antes habéis visto aquellas partes que se activan cuando leemos, y eran tres partes muy pequeñitas del cerebro del hemisferio izquierdo. Esto es un microproceso. Hay pequeñas partes del cerebro implicadas. En cambio, la comprensión, que es un microproceso, tiene implicado todo el cerebro. El cerebro está en plena ebullición. Por otro lado, la descodificación se dice que es una tarea de bajo nivel. Y la otra, la de la comprensión, es una tarea de alto nivel. Esto también he explicado muy rápido. Sería que para descodificar no se requiere mucha intelectualidad. En cambio, para comprender, sí. Aquí es cuando decimos que no tiene nada que ver la inteligencia con las dificultades de lectura. Aquí está el tema. O sea, uno puede tener problemas en la descodificación y, en cambio, no tener ningún problema de comprensión. Lo que ocurre es que si tú no descodificas bien, con el tiempo vas a acabar teniendo problemas de comprensión. Y al final puedes acabar teniendo problemas de comprensión. Si volvemos a la columna de la izquierda, y aquí está un poco el kit de la cuestión, resulta que el proceso de la descodificación tiene que ser automatizado, como decíamos antes. Y en el cerebro, el proceso automatizado es sinónimo de proceso que no requiere atención consciente. Antes también salía la atención, ¿no? Es importante la atención, necesitamos esta atención. Vale, pues cada proceso automatizado deja de necesitar atención consciente. ¿Esto qué quiere decir? Que el cerebro puede poner la atención consciente allí donde se la requiere, que sería la comprensión. Pero el cerebro no puede poner la atención en dos sitios a la vez. Solo lo puede hacer en un sitio a la vez. Por lo tanto, los niños que no tienen el proceso de la descodificación automatizado, tienen un cerebro que trabaja trompicones. Esto quiere decir que ahora está su cerebro centrado en analizar la palabra y, por lo tanto, descomponerla en letras, para luego volverla a juntar en sílabas, para luego convertirla en una palabra, para luego memorizarla y saber lo que quiere decir, conectarla con la palabra de delante, dejarla en memoria para luego conectarla con la palabra. Y todo esto a trompicones. Los que leemos bien, esto no sabemos ni cómo lo hacemos. Estamos entendiendo lo que leemos. Lo demás va fluidamente, por su lado, de forma totalmente automática y, por lo tanto, por libre. Yo, para que la gente se acuerde de este cuadro, porque para mí es básico, porque nosotros vamos a trabajar velocidad de lectura. Entonces hay que entender por qué trabajamos velocidad de lectura. No queremos llegar antes a ningún sitio, sino que queremos automatizar este proceso. Queremos tener el indicador de que el proceso está automatizado. Este indicador es la velocidad de lectura. Hay un lío. ¿Cómo estoy? Si un niño lee rápido, querrá decir que tiene el proceso automatizado y, por lo tanto, que va a poder estar dedicado tranquilamente a la comprensión. Un niño que lee lento quiere decir que su proceso no está automatizado. Tenéis que imaginaros a su cerebro dando saltitos a trompicones de un sitio a otro. Al final estará cansado y no tiene el mismo rendimiento que tendremos los demás. Entonces, para que os acordéis de esto, he puesto las dos metáforas. La de la bicicleta, hay que pedalear, y es una cosa que se automatiza, y la de las mariposas. Las mariposas serían la comprensión. Si podemos pedalear tranquilamente, podemos dedicarnos a mirar las mariposas. Si no, las mariposas ni las vemos. Y luego, también porque cuando hablamos de evaluar y diagnosticar, estos términos que son como un poco médicos, nos asustan mucho. Y a la comunidad educativa echa un paso atrás, siempre. Pero no debería ser así. Y entonces yo también, para ponerle un poco de poesía a todo esto de evaluar y diagnosticar, pues tengo esta diapositiva que llega al corazón porque es el pequeño príncipe que todos lo hemos leído y todos lo hemos querido. Entonces, si os acordáis, yo os pongo al día en un momento, hay un capítulo en que el pequeño príncipe, el principito, llega al planeta del rey. Y el rey, que si os acordáis, pues está solo pero manda sobre todas las cosas, quiere que el principito se quede ahí para tener un súbdito de verdad. Y le dice, pídeme lo que quieras porque como soy el rey, te lo voy a poder dar. Y entonces el pequeño príncipe, que le gustan mucho las puestas de sol, le dice, tráeme una puesta de sol. Y el rey le dice, sí, tendrás tu puesta de sol a las 6.46. Y el pequeño príncipe le dice, no, no, la quiero ahora, tráemela ahora. Si os acordáis, el pequeño príncipe vive en un planeta muy pequeño y solo tiene que mover la silla para ver muchas puestas de sol, todas las que quiere cuando está triste. Pero el rey vive en un planeta más grande. Total que el rey le dice, vas a tener tu puesta de sol a las 6.46, otra vez. Y cuando el pequeño príncipe no entiende por qué, si él es todopoderoso, no hace la puesta de sol, le explica. Le dice, si yo le ordenase a mi general que volase de flor en flor como una mariposa y él no lo hiciese, ¿de quién sería culpa? ¿Del general que no me obedece o mía que no sé mandar? Y lógicamente el pequeño príncipe le dice, sería vuestra culpa porque no sabríais mandar. Vale, pues yo digo, esto es lo que hacemos con los niños cuando no sabemos exactamente qué punto los tenemos. Les pedimos que vuelen de flor en flor como una mariposa y ellos simplemente no obedecen porque no pueden obedecer. Pero nosotros seguimos pidiéndolo. El rey dice, con mi ciencia de sabio, yo voy a saber cuándo se puede poner el sol y entonces le voy a pedir el sol que se ponga. Bueno, nos parecerá que el sol está muy determinado y que los niños no tanto, pero no es así. O sea, todos hacemos lo que podemos, cuando podemos, pues si a un niño le pedimos lo que no puede, cuando no puede no nos lo va a dar. A quien le castigamos es a él. Vale, pues nosotros evaluamos y creemos que es importante diagnosticar no porque queremos poner etiquetas, no porque queremos marcar a los niños, sino porque si sabemos exactamente qué punto los tenemos y si lo sabemos exactamente, no más o menos. Yo vuelvo a mi hijo Mario, ¿no? Mi hijo Mario llegó a sexto leyendo como niño de primero de primaria. A mí ya me decían en el colegio que Mario no leía bien, claro que me lo decían. Y yo lo veía, claro que lo veía que Mario no leía bien. Pero una cosa es que te digan que Mario no lee bien y la otra cosa es que te digan tienes a un niño en sexto de primario leyendo como un niño de primero de primaria. La magnitud de la gravedad nos tiene que hacer pensar, ¿no? ¿Qué le estamos pidiendo a este niño? Vale, pues por eso evaluamos y por eso estamos a favor de poner las etiquetas convenientemente. Vale, estamos hablando de un entrenamiento. Y es un entrenamiento que proponemos hacerlo con un método que ha sido metido dentro de un formato digital. El formato digital nos facilita la vida muchísimo. Por un lado tenemos una primera barrera que es la de la motivación por la lectura, que los niños que no leen bien evidentemente no tienen ninguna motivación. Esta ya ha caído ya de entrada. Porque si tú le dices a un niño que vamos a leer con el ordenador, ya viene contento, ya de entrada. Por otro lado tienes toda una serie de materiales que son muy adaptables y además como no es un libro sino que es un espacio virtual, tienes un montón de cosas allí dentro y a cada uno le vas a poder dar aquello que necesita. Como es un entrenamiento necesitaremos una cierta constancia, una agradabilidad en lo que le vamos a dar al niño y una cierta intensidad. Esto es muy importante porque ya os lo he dicho antes, el ING nos está indicando que hay trabajo, hay una manera de trabajar. El niño le pedimos que trabaje un mínimo de cuatro días a la semana. El cuatro no es un número mágico. Si el niño trabaja siete días todavía le va a ir mejor. Lo que pasa es que somos conscientes que los niños aparte de ir al colegio y de hacer reeducaciones tienen que vivir. Entonces nosotros tenemos cuatro días a la semana y manéjatelo como quieras. Lo de la intensidad es porque es como lo ir al gimnasio. Si vas al gimnasio una vez al mes, tres horas, al día siguiente no te puedes mover pero no te sirve mucho. En cambio si tú vas al gimnasio asiduamente pues estarás mejor forma física y vas a muscular. Pues esto es lo mismo. Hacemos entre 10 y 20 minutos diarios, estos cuatro días a la semana y de esta manera fortalecemos las neuronas como si estuviésemos fortaleciendo los músculos. Antes os he puesto la figura del entrenador. Esto es muy importante porque cuando hablamos de un programa de ordenador lo que automáticamente todo el mundo piensa es que el niño va solo con la máquina. No, el niño está aprendiendo a leer. Es una de las cosas más importantes que le vamos a enseñar en sus primeros años escolares no lo vamos a dejar solo con la máquina. Aunque pudiésemos, aunque nuestro programa fuese extraordinario a no ser que fuera un androide con sentimientos pero si algún día tenemos androides con sentimientos entonces sí pero si no seguiremos necesitando a la persona al lado. ¿Qué trabajamos con Glyphing? Mirad, nos gustan mucho las metáforas en Glyphing. Entonces el árbol es otra metáfora. Veis que en el punto número uno, que está abajo a la izquierda tenemos las funciones ejecutivas. También han salido las funciones ejecutivas. Vale, pues Glyphing las trabaja. En algunas sesiones de forma explícita para los más pequeños, cuatro y cinco años de forma explícita trabajamos funciones ejecutivas porque es lo que realmente sería como la base que hay que fortalecer en el cerebro para luego poder construir el resto de aprendizaje. Luego, de las funciones ejecutivas las trabajamos todas de una manera o de la otra pero incidimos muchísimo en memoria de trabajo porque realmente es el caballo de batalla del aprendizaje. La memoria de trabajo es un músculo que tiene que estar muy fuerte para poder atender a la lengua pero también a las matemáticas y a todo el resto. Recuperar información también es cosa de la memoria de trabajo. Por lo tanto, la memoria de trabajo siempre, constantemente, la trabajamos. En el punto número dos veis la descodificación, que si retomamos la bicicleta y las mariposas pues estamos en el punto de la bicicleta. Y esto lo trabajamos apuntando a la conciencia fonológica que todos los que seáis maestros ya sabéis más o menos de qué va. Lo hacemos utilizando la sílaba como ladrillito básico para nuestra construcción, como pieza primaria del lego. Trabajamos el fonema también con los niños más pequeñitos pero luego cuando ya hablamos de reeducación trabajamos a partir de la sílaba porque a ciertas edades el fonema ya está muy adquirido. Y lo hacemos utilizando pseudopalabras. Esto es algo que extraña a veces también pero utilizamos pseudopalabras, que son palabras inventadas. Porque también los que sepáis un poco de procesos de lectura sabéis que el cerebro lee por dos vías, una vía fonológica y una vía léxica y tenemos que alimentarlas las dos. La vía fonológica es la de la descodificación, esta que decíamos que los niños aprenden a separar las letritas y luego a juntarlas. Esto se trabaja mejor con pseudopalabras porque las palabras las podemos aprender de memoria. Típico que hay niños disléxicos pero que a veces se tarda un poco en saber que lo son porque se han aprendido un montón de palabras de memoria. Hay niños que pueden aprenderse muchísimas palabras de memoria. Las no palabras es un poco más difícil porque te puedes inventar un montón de no palabras. Y hay que descodificarlas siempre. No puedes tirar de memoria de palabra. Hay que leerla, romperla, trocearla y luego ensamblarla siempre. El punto tres, veis que tenemos la comprensión. También trabajamos comprensión con Glyphing porque al final, es lo que os decía antes, no queremos correr porque queremos llegar primero a ningún sitio. Queremos que los niños puedan comprender bien lo que leen. Por lo tanto, lo trabajamos, y eso sí, claro, ya trabajamos con palabras, con frases, con textos, con metáforas, muchas metáforas. Y luego la motivación. Entonces, la motivación es esta agua indispensable para la vida. Entonces, sin motivación no hay nada. Y sin motivación tampoco sirve Glyphing. Y ya os digo que va muy bien, pero sin motivación no tenemos nada. Por lo tanto, hay siempre que jugar con la motivación. En Glyphing trabajamos con la motivación, ya os he dicho, porque es un programa de ordenador y luego tiene un entorno lúdico. Hay carreras de coches, hay juegos, pero leemos siempre. O sea, el niño lo sabe que está leyendo siempre. No es un engaño. Pero luego la motivación viene también por pautar de forma adecuada. Es decir, en Glyphing tenemos actualmente, hay unas 600 sesiones de trabajo en catalán, unas 400 y pico en castellano. Como ha empezado en catalán, pues vamos más tarde en castellano. Y ahora estamos traduciendo a la euskera. Pero claro, ¿qué le doy a cada uno? Son muchas sesiones. Tengo que darle a cada niño las sesiones que necesita en el momento que las necesita. Y esta es la gran grandeza. Yo digo siempre, no hemos inventado la sopa de ajo. Muchas de las cosas que trabajamos... Uy, perdón. Un accidente. Muchas de las cosas... Era por si alguien se dormía. ¿Estamos ya todos despiertos? Vale, seguimos. No. Muchas de las cosas que trabajamos ya se han trabajado siempre en las escuelas y se han trabajado las logopedias, las han trabajado desde siempre. Lo que pasa es que lo hemos sistematizado, lo hemos puesto en un formato digital, en un formato lúdico y hemos ordenado de manera que tú puedes ir administrando a cada niño lo que necesita por el camino que necesita. Y los caminos son inexfrutables, no, son infinitos. Es decir, tú puedes combinar todas las posibilidades con todas las sesiones que tienes. Por lo tanto, cada niño va a poder hacer el camino que tenga que hacer. Luego salen perfiles, de niños tampoco. Pero dentro de los perfiles también hay las diferencias. Y esta es la gran grandeza. El hecho de poder darle a cada niño lo que necesita en el momento que lo necesita. La motivación es una cosa muy sencilla, ¿no? Si te pasas por arriba, los niños no llegan y tiran la toalla. Es lo que les pasa en el colegio. Si te pasas de fácil, a lo mejor se aburren, a lo mejor no se aburren porque ya les gusta que sea fácil, pero no les estás ofreciendo el reto necesario para que suban de escalón. Por lo tanto, la motivación está también en darte aquello que necesitas. Y hay un tercer punto que es lo que os decía antes del androide con sentimientos, ¿no? Necesitamos la parte emocional. Y los niños que tienen dificultades de aprendizaje tienen la parte emocional muy tocada. Entonces necesitamos que haya una persona que los comprende, que los acompaña, que los ayuda y que los anima. Y que esté un entrenador personal. O sea, si los futbolistas que ganan tanto dinero lo necesitan, imaginaos los niños. Lo necesitan seguro mucho más. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo trabajamos? Pues mirad, también otro concepto que ha ido saliendo a lo largo de la mañana era el RTI, RTI, Response to Intervention, respuesta a la intervención. ¿Vale? Esto ha salido ya en todos los idiomas y con todas las siglas. ¿Vale? Esto es muy básico, pero es que no es nada más que tener a los niños controlados. Entonces, antes os he dicho, empezamos con una evaluación, pero luego, ¿qué? Bueno, pues se puede evaluar tres veces al año, pero con Glyphing evaluamos cada día que el niño trabaja. Todo lo que el niño hace, todas las sesiones que el niño hace, quedan recogidas en una página web de gestión. Es decir, un niño que trabaja Glyphing tiene un perfil Glyphing. Y dentro de este perfil se van a ir introduciendo los resultados de todas sus sesiones. ¿Qué son estos resultados? ¿Qué expresan? Pues como estamos hablando de descodificación y de lectura, vamos a grabar las dos variables que puede grabar un ordenador y que nos van a dar información. Velocidad de lectura, que son PPMs, palabras leídas por minuto, y precisión de lectura, corrección de lectura. Es decir, cuántas palabras leemos bien. Estas dos cosas juntas nos dan la fluidez lectora, que es la que necesitamos para poder leer bien y hacer una buena comprensión. Esto lo pasamos a percentiles porque nos lo va a situar dentro de la campana de Gauss. ¿Por qué? Porque es diferente. Las PPM, las palabras por minuto, dependerán de aquello que estás leyendo. ¿Vale? Pero si tú esto lo tienes situado dentro de una campana de Gauss, tienes siempre un punto de referencia de cómo estás tú respecto a tus congéneres. Por otro lado, una vez tú entras en el sistema Glyphing, a partir de aquel momento siempre estás puesto en una campana de Gauss, pero a partir de este momento el niño empieza a ser evaluado en función de su propio camino de aprendizaje. Es decir, cuando tú pones a un niño a hacer Glyphing es porque necesita trabajar lectura y tienes una primera evaluación. Esta primera evaluación te dice en qué punto estás dentro de la campana de Gauss y qué edad lectora te da esto. O sea, niño de sexto de primario, de primaria con un percentil cero y que está en una edad lectora de primero de primaria. Vamos a empezar a trabajar desde ahí y vamos a evaluar tu mejora a partir de ahí. ¿Por qué? Porque si yo te sigo comparando siempre con los niños de sexto vas a estar hundido en la miseria siempre porque por mucho que avances nunca avanzarás lo suficiente como para que se note en sexto en aquel momento. Tu mejora será una gota de agua dulce en una inmensidad de mar salado. Se queda perdido y nadie lo nota. Si tú te comparas con tu edad lectora tú puedes empezar a percibir la mejora. Por lo tanto, importantísimo evaluar y trabajar a partir de la edad lectora del niño. Y todo esto queda registrado aquí en una página web. Una página web donde salen todos los numeritos y donde salen los gráficos. Los gráficos nos van a enseñar siempre esto que os decía los dos datos tu distancia contigo mismo y la distancia con tus compañeros. Estos son más números siempre hay muchos números pero cuando uno sabe lo que está leyendo es fácil de entender. Pero esto sería lo que te permite el RTI saber antes hemos dicho tenemos que entrenar a los niños pero tenemos que saber cómo les entrenamos es decir les vamos a poner en sesiones de trabajo funciona o no funciona no me puedo permitir esperarme un año a saber si funciona porque yo al año siguiente seguiré aquí en mi trabajo pero es que este niño ha pasado un curso o no pero él está perdiendo tiempo yo puedo estar toda la vida estudiando cosas si quiero pero él no él está perdiendo tiempo y está fracasando por lo tanto cada sesión queda grabada y con cada sesión vemos si la pauta que hemos diseñado para este niño si el camino de aprendizaje que le estamos diseñando está dando resultados si no da resultado hay que cambiarlo y hay que hacer ¿qué hay que cambiar? pues bueno a lo mejor hay que cambiar sesiones o a lo mejor hay que cambiar otra cosa si hay que cambiar sesiones lo tenemos muy fácil si hay que cambiar otra cosa a lo mejor hay que trabajar un poco más pero no podemos esperar a terminar el curso para decir no ha conseguido los objetivos ¿vale? bueno esto es un ejemplo una evaluación de abril un niño la franja roja la línea roja siempre es del percentil 50 la media esperada y la línea azul es los resultados de nuestro niño y bueno este es uno de los casos de éxito que hay muchísimos que creo que son seis meses ¿no? de abril a julio ¿o cuatro? ¿cuántos son? ¿no tengo dedos? son tres cuatro bueno el niño llegó pues prácticamente a la media esperada ¿vale? no todo el mundo lo hace tan rápido o sea cada uno tiene su camino de aprendizaje lo que sí que sabemos en prácticamente todos los casos que de cuatro a seis meses de entrenamiento intensivo como el que os estaba diciendo los niños suben una edad lectora ¿vale? un curso lector ¿vale? claro si el niño está cuatro cursos por debajo pues a lo mejor necesita tres o cuatro porciones de Glyffing ¿vale? pero esto no van a ser todos esos meses en continuado porque al aprendizaje también hay que dejarle que se dimente entonces lo que hemos visto que funciona muy bien los chicos que están no muy lejos de su media pues a lo mejor en un periodo de cuatro o seis meses consiguen llegar a la media y hay chicos que lo hacen pues a lo mejor cuatro meses un año seis meses otro año por ejemplo mi hijo necesitó tres años y no llegó a la media ¿eh? no llegó a la media pero ha llegado a una lectura funcional y muy decente con la que puede ir por la vida con lo que llevaba antes no iba por la vida ¿vale? no todos tienen que llegar al percentil 50 quiero decir esto que si hay niños con unas dificultades enormes que se nos quedan en el percentil 30 les vamos a tener que hacer un monumento igualmente a ellos y a nosotros ¿vale? podemos trabajar en la escuela y en casa ¿y por qué esto? vale pues recupero también algo que se ha dicho antes ¿no? tenemos que es tan importante aprender a leer o sea está tanto en juego en aprender a leer bien que es una cosa de toda la sociedad por eso no nos podemos asustar cuando hablamos de etiqueta o de diagnóstico porque asustarnos sería como con lo que hacen los niños pequeños ¿no? que se ponen las manos en los ojos y desaparece el peligro bueno nos podemos tapar los ojos todos los que queramos si hay un peligro estará allí seguirá estando allí y seguramente será todavía más peligroso y queremos a todo el mundo implicado cuando tú a los padres les explicas cuál es la dificultad de su hijo y de qué manera los pueden ayudar desde casa habrá algún padre que no podrá pero la mayoría de padres lo hacen de hecho es una cosa que nos dice mucha gente claro pero seguro que los padres no colaboran no, no, no no es verdad habrá algunos padres que no colaboran de todo hay en todas partes pero la mayoría de padres si tú les implicas si tú les explicas bien cuál es el problema y cuál es la solución y como la solución es un play en nuestro caso la solución es un play y una sesión de 10 o 20 minutos sentado al lado del niño o sea esto es muy fácil de implementar en casa y en la escuela y tenemos un modelo que relaciona casa y escuela ¿por qué? pues porque la lectura es muy importante y porque a estos niños les tenemos que ayudar desde todos los ámbitos vale pues lo que os decía sesiones adjudicadas y personalizadas pues esta sesión es para mí bienvenida a Montserrat García hoy haremos la sesión PL esta es una previa de lectura para los niños de 4 y 5 años y yo solo tengo que lo veis abajo no se ve bueno hay un play abajo solo hay que darle el play y empieza la sesión y es tan fácil de utilizar que los papás o los maestros en la escuela solo tienen que tener un mouse en que hay dos respuestas posibles el niño lee bien botón izquierdo el niño lee mal botón derecho el ejercicio se pregunta si o no si botón izquierdo no botón derecho ya está no hay que hacer nada más que se equivoca alguien en clicar no pasa absolutamente nada hay tantos miles de clics mientras haces glifing que si alguno está mal anotado no pasa absolutamente nada que el niño quiere llevar el mouse y la precisión no es tan exacta da igual si el mouse motiva el niño lleva el mouse que luego el RTI no será tan preciso bueno ya haremos otras evaluaciones hechas por un profesional para ver realmente que lo que está marcando sea lo correcto con esto lo que quiero decir es que hay mucha flexibilidad aunque esto sea un programa de ordenador con un play con unas sesiones pautadas dentro del sistema glifing hay muchísima flexibilidad de trabajo en escuela de trabajo en casa de mouse de quien lee de quien ayuda todo 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 se va a poder modificar porque el que está en el centro como en el modelo 360 de Eriktridas es el niño todo lo demás está en función de esto vale pues hola Montserrat preparados para empezar la sesión le damos un clic y empezamos tenemos carreras de coches esto puede parecer una tontería porque total estamos haciendo lo mismo leer igual que antes lo que pasa es que a todo un niño le pones una carrera de coches le dices que él es el coche rojo y que si lee lo suficientemente rápido va a ganar pues los niños se ponen las pilas hay gente que te dice el primer día que lo utiliza dice es increíble ha leído mucho mejor cuando estaba en la carrera de coches pues es lo que decíamos de la motivación vale tenemos carreras de río con nutrias de río con barquitos tenemos carreras de abejitas bueno tenemos carreras de muchas cosas tenemos otras pantallas que son tipo juego pero no os penséis que tenemos tantísimos juegos es un programa de lectura y no queremos que todo sea juego porque queremos que el niño sepa que está haciendo una cosa muy importante que es un trabajo y que requiere un esfuerzo se lo haremos lo más agradable posible pero no queremos que sea solo un juego tenemos elementos motivacionales como esto cuando un niño se equivoca más de un 40% en una actividad salen unas imágenes que nos están recordando a los papás o a los profesores que no machaquemos vale trabajamos con relatos y con cuentos con tareas de comprensión activamos los procesos subyacentes al proceso lector como por ejemplo antes también se ha hablado del procesador morfológico el procesador morfológico es una cosa que a veces no nos funciona bien pues hay que activarla hay que trabajarla y lo trabajamos de formas divertidas bueno otro proceso subyacente no es saber si es una palabra o no palabra por darle un significado la memoria que os decía que trabajábamos propiciando el refuerzo positivo antes habéis visto la carrera de coches cuando ganamos gana nuestro personaje y estamos muy contentos si no ganamos no pasa nada la próxima vez lo haremos mejor este es el mensaje y hay que enseñárselo a los niños porque los niños con dificultades de aprendizaje tienen poca tolerancia a la frustración y a veces viene de temperamento la poca tolerancia a la frustración pero uno que se equivoca mucho lo adquiere porque cuando tú te pasas la vida haciendo las cosas mal aunque no te lo digan tú lo ves los demás leen y tú no lo lees al final molesta mucho equivocarse una vez más y una vez más y siempre contando con la valoración del niño todas las sesiones Glyphing desde la evaluación hasta la última sesión tanto las sesiones para los niños de cuatro años como para los adultos terminan con estas tres preguntas le pones nota a la sesión nos está hablando de si les gusta lo que les estamos dando o no si nosotros tuviésemos una puntuación demasiado baja en alguna de las sesiones y lo digo así porque en condicional porque todavía no nos ha pasado me sale la chulería la cambiaríamos si no gusta lo cambiamos le pones nota al entrenador esto es un tema de democracia nos pasamos la vida evaluándoles a ellos y ellos tienen que poder evaluarnos a nosotros nos tienen que decir también tienen que regular cómo lo estamos haciendo si trabajas en grupo en la clase los niños van a valorar la tarea del profesor si trabajas como profesor individualmente lo mismo si trabajas en casa como padre también te van a evaluar ellos nos van a decir si lo estamos haciendo bien o no a lo mejor aprendemos también cosas bueno a lo mejor no seguro aprendemos y nos quieres explicar alguna cosa de la sesión de hoy ah bueno perdón tú que nota te pones al principio nos habla de su autoestima pero como haciendo glifing la autoestima sube mucho y enseguida porque el niño empieza en un camino de mejora y sube mucho la autoestima a partir de un cierto tiempo ya empieza la autoestima ya no hay que preocuparse empiezan a evaluar su metacognición es decir empiezan a evaluar cómo están aprendiendo ellos y si están aprendiendo y cómo sienten que están aprendiendo y nos quieres explicar alguna cosa esto permite que cualquier persona que esté trabajando con este niño aunque sea a distancia por ejemplo si el niño trabaja en un gabinete va a estar trabajando con su papá y su mamá en casa y va a ser el profesional del gabinete que va a recibir esta notificación de lo que dice el niño ¿vale? pues esta es información inmediata de cada una de las sesiones el niño puede estar trabajando la conchinchina que el profesional desde la página web de gestión que os he dicho donde se guardan todos los datos va a leer el mensaje del niño que tenemos mensajes estupendos y muchos los publicamos en Facebook porque son increíblemente bonitos incluso tenemos niños que le hablan a Gliff y le dicen hoy estoy muy contento he ganado todas las carreras ¿vale? y porque equivocarse duele literalmente lo que os he dicho antes trabajamos la tolerancia a la frustración como me queda poco tiempo no os explico por qué equivocarse duele literalmente pero en nuestro blog en el blog de Abecedari tenemos un resumen de un artículo que se publicó sobre este tema que es muy bonito ¿qué conseguimos? pues detección precoz aquello que hemos dicho toda la mañana que necesitamos pues con Gliffing es extremadamente rápido y fácil de obtener y además no solo indoloro sino que además les gusta porque nos puntúan cinco a la evaluación los niños agilizamos el proceso de aprendizaje de la lectura es decir si trabajamos Gliffing en las escuelas no incidimos solo en los niños que tienen dificultades de lectura los que tienen dificultades les daremos más pero podemos incidir en todos los niños aumentar la fluidez de lectura que al final es lo que buscábamos adaptarnos a cada usuario camino de aprendizaje no preestablecido concienciar al niño de su potencial cuando nosotros le explicamos al niño que lo que le pasa es que tiene dificultades de lectura el 50% del problema ya lo hemos resuelto porque este niño no se cree tonto este niño sabe que tiene un cerebro que le funciona de manera diferente y trabajar a todas las edades desde P4 en las escuelas trabajamos también han salido los cursos que estaban diciendo esta mañana hablaban de P4 P5 primero segundo tercero pues ese es nuestro proyecto escuela nuestro proyecto escuela es de P4 hasta tercero por la frase misma que ha dicho Eric Tridas porque a partir de cuarto ya tenemos que saber leer porque tenemos que saber leer para aprender entonces nosotros en la escuela trabajamos así pero en la vida normal fuera de la escuela podemos trabajar hasta con adultos y conseguimos niños motivados conocedores de su potencial con la autoestima reforzada las familias implicadas que de verdad que es fácil que se consigue y es muy bonito escuelas y maestros con un instrumento fácil y gratificante y con profesionales de la reeducación con una herramienta mucho más rápida que la que tenían hasta ahora y luego para terminar me gusta siempre poner esta frase de Kierkegaard porque habla de la pasión de la posibilidad y es muy importante que la tengamos siempre presente porque estamos en un territorio que aquí hablamos de diferencias pero que normalmente la vivimos como limitaciones como dificultades entonces nuestra filosofía siempre es vale si vamos a poner la lupa en tu dificultad pero solo para saber exactamente donde estás a partir de ahí no hablaremos nunca más de dificultades hablaremos de todas tus posibilidades y ya está gracias